Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya, Miguel Matus. Y el Grupo Especial Migratorio se sigue tomando los diferentes puntos en el municipio de Arauca para identificar a las personas de nacionalidad extranjera, especialmente venezolanos, que no tengan la documentación para permanecer en el país. Desde muy temprano, el Grupo Especial Migratorio, JET, se tomó el paso de las canoas y el barrio Libertadores con el fin de contrarrestar el contrabando de productos y personas de nacionalidad venezolanas ilegales. La aplicación a los programas que ha establecido el Grupo Especial Migratorio se han determinado algunos espacios, algunos puntos críticos que tiene el municipio para continuar con el trabajo de verificación de personas extranjeras que se encuentran de manera informal o de manera ilegal en el municipio de Arauca. De igual manera, el control que se viene efectuando, sobre todo lo que tiene que ver con productos de contrabando que ingresaban o que ingresan permanentemente, obviamente que en este momento ya de acuerdo al control que se ha venido haciendo, ha venido bajando sensiblemente este ingreso de productos de contrabando y de igual manera pues la presencia de personas extranjeras indocumentadas en el municipio. En los últimos días se han devuelto más de 200 personas de nacionalidad venezolana a territorio venezolano. En este momento se ha venido trabajando con el Grupo Especial Migratorio y Migración Colombia que es la encargada de llevar a cabo la coordinación de este grupo, tiene los datos exactos de las personas que han sido devueltas al vecino país como inadmitidos, teniendo en cuenta que no tienen la documentación en regla para poder estar en nuestro país. Los operativos seguirán las 24 horas en la zona de frontera en Arauca. Sí, los operativos van a ser permanentes, la programación que se ha venido haciendo y de acuerdo al grupo conformado, en atención a las orientaciones dadas por el presidente de la República es un grupo que va a permanecer en Arauca y los controles van a ser permanentes. Hasta el momento no se ha presentado azonadas entre la población civil y la fuerza pública. Afortunadamente todo se ha dado dentro de la normalidad, obviamente que es importante la articulación que se ha venido haciendo entre los diferentes organismos de la fuerza pública, la Armada, el Ejército, la Policía vienen trabajando de la mano y eso pues ayuda para que las acciones que se desarrollan por parte de este grupo especial migratorio se puedan llevar a cabo sin ningún contratiempo. La cancha de los Guires fue tomada por la Infantería de Marina Colombiana con el fin de buscar los expendedores de sustancias alucinógenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!